Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, que acompañemos cantando. Dejen que Cristo ingrese en sus vidas, fue el pedido que hizo el Obispo de Tacna durante la misa en honor al Señor de los Milagros. Además solicitó la unidad de la población para solucionar muchos de los problemas que aquejan a los palmeños. Que de verdad no sea simplemente una cosa externa, sino verdaderamente algo que nos lleve a progresar como personas y a vivir en una sociedad más justa y más solidaria. Como hace 51 años, antes de iniciar la procesión del Señor de los Milagros, se desarrolla una misa en su honor en la Catedral de Tacna. Cientos de personas de distintas partes de la ciudad participan de la acción litúrgica, donde se rinde tributo al Cristo de Pachacamilla. Se inicia la fiesta más representativa de la piedad católica en Perú. Las personas cada año piden la bendición del Cristo Moreno, pero sus vidas están alejadas de Dios, indicó el Obispo. Cortés señaló que el Señor de los Milagros no solo es una festividad de los peruanos, sino que ha trascendido a nivel internacional. Como a través de los años, en vez de ir menguando, ha ido cada vez arraigándose más en el pueblo. De tal manera que podríamos decir que la identidad del pueblo peruano tiene mucho que ver con la devoción. Así como la población se une para celebrar al Señor de los Milagros, también debe unirse para afrontar sus problemas, explicó Cortés. En medio de profunda fe, los feligreses oraron frente a la imagen del Cristo crucificado durante la misa. Piden favores, milagros, salud, paz, la tranquilidad del alma, el progreso de la familia. Son cientos de miles de oraciones, de súplicas. Con un fuerte abrazo de paz y la bendición del Obispo, culminó el acto litúrgico para dar paso a la procesión. Cortés señaló que celebrará en Chile una misa similar en honor al Señor de los Milagros.